Gloria, ¿cómo le va? Le habla Laura desde América Tucumán. Acá estamos, acá estamos, en la lucha. En la lucha. Bueno, una forma de decir, saludarla, por supuesto, con el respeto que se merece, a una mamá que se va a cumplir un mes que no tiene paz porque todavía no se ha encontrado el cuerpo de Cecilia. ¿Cómo se están manejando con las últimas informaciones ustedes? Bueno, los huesitos que se encontraron son humanos y ahora se van a hacer peditaje ADN. Gloria, me decía, se han encontrado huesos. Usted está convocando a una marcha. Bueno, nosotros la habíamos convocado para la llamada, para también sumarse a esta marcha que va a realizarse el próximo 2 de julio en el país. Sí, sí, sí. O sea, se va a hacer una marcha, pero acá se va a hacer como un abrazo interprovincial. Del lado de Corrientes van a venir las Madres del Dolor y de este lado iré yo caminando con la gente. Vamos a poner todo ese puente Chaco Corrientes en rosa como un símbolo de amor de Ceci, un símbolo pacífico como era ella y la convocatoria es ir con la camiseta de la selección argentina porque ella era súper futbolera y aparte porque la camiseta de la selección unifica, une el país. O sea, nunca está más unido al país que cuando se pone la camiseta. Así que yo quiero que dejen todos sus colores políticos, que dejen todas sus creencias religiosas y que nos unamos como país contra la impunidad. Claro. Gloria, el femicidio de Cecilia, usted como madre, bueno, a cargo que está el doctor burlando de este caso, como decíamos al principio. Sí, y el doctor Briand. Y el doctor, bueno, hay siete detenidos en esta causa. O sea, principalmente se lo acusa a la expareja, al marido. ¿Cómo era la relación? Hoy se lo preguntaba en la radio. ¿Cómo era la relación que tenía su hija con el principal sospechoso? Y aparentemente perfecta. Aparentemente eran esas relaciones que vos decís, salidas de una novela. O sea, él era el príncipe encantado. Yo los miraba y yo decía, uy, yo quiero uno así. ¿Dónde se venden? Claro. ¿Y con la relación con la suegra? ¿Con la madre de este? No, yo no tuve ninguna relación con ella jamás. No le conozco la cara a esa señal. Nosotros nunca, nunca, nunca les conocimos siquiera. Claro. Hay siete detenidos, decía. ¿Pero pueden haber más? Y yo creo que deberían haber más, seguramente. Más gente que ayudó con esto. Pero bueno. Bien. ¿Qué le pide? Nunca los haremos. Bueno, acá puede hablar ante las cámaras de América. Acá también se han realizado marchas en la plaza principal, por supuesto en adhesión a este caso que se esclarezca. ¿Qué le pide a los tucumanos para el próximo 2 de julio? Que pidan justicia. Que no se callen, que no tengan miedo. La impunidad te somete con el miedo. Entonces, si vos tenés miedo y dejás que ellos te dominen, ellos ganaron. No tengan miedo, salgan a la calle. O sea, un pueblo manda, el pueblo manda, el pueblo decide. Si uno se queda, no nos pueden matar a todos los pueblos. O sea, si uno va solito y los deja solitos, por supuesto. Más vale que una patota viene y te patotea. Pero si vamos todos juntos, ninguna patota te anima. Claro. ¿Usted qué cree que llevó a terminar con la vida de Cecilia? ¿Usted habló las últimas horas con ella, con su hija? ¿Algo le comentó? No, el último día estuvimos hablando de la perrita, de la operación. Me dijo que si la iba a llevar, hacía mucho frío y todavía ya estaba compareciente en su operación. Que más vale me la dejaba y que después me mandaba un pasaje. Como se llama y me hacía una transferencia para que yo se le lleve la perrita y después conocía la casa allá. Claro. ¿Cecilia nunca comentó nada en el hogar? ¿Nunca habló con usted de algo íntimo de la familia, de la familia Sena? No, no, ella de los Sena no hablaba. El que hablaba de su ámbito familiar era César. Cecilia no hablaba absolutamente nada. Lo único que decía era, por ejemplo, cuando tenía que ir a hacer la camioneta, que al segundo piso no podía subir. Y yo siempre le decía, ¿qué tienen ahí? ¿Cuarto rojo? Y ella me decía, no. Lo que pasa es que Marcela ahí tiene todo lujo y abajo tiene lo que quiere que la gente vea. Mira. Claro. Pero el que hablaba era César, pero lo hablaba en tono de broma, digamos, como un chiste. O sea, él decía que nadie le iba a tocar el culo, porque se le toman el culo a Capitanich, que comenzaba que el que les protegía era de arriba, era mucho más fuerte que el mismo Capitanich. Que comenzaba que siempre decía, no querían librarse de alguien, no tiraban a chanchería, porque los chanchos te comen hasta los huesos y no queda nada. Claro. Que si vos querés gripear un monte, tirás los chanchos y los chanchos te comen hasta los árboles. O sea, todo eso, que arriba tenía la lavandería o que era fácil hacer una lavandería, por ejemplo. Claro. Bueno, se han dicho tantas cosas en este caso. Usted justamente lo ha mencionado, ¿no? Y hablaba siempre, mucha plata, pero ¿qué le iba a querer yo si no ponía un peso en la casa? Y mi mamá los mantenía. Claro. Y mi auto tenía, no tenía ni moto siquiera. ¿Cuántos hijos tiene usted, Gloria? Dos. Dos hijos. Cecilia y la más chiquita. Usted se ha mantenido siempre en un perfil bajo, pero decidió salir a defender a capa y espada y a pedir justicia por Cecilia. ¿Qué ha pasado? Porque me amenazaron a mi segunda hija. O sea, yo estaba destrozada y encima me amenazaron a mi segunda hija. Quédate piola cuando los medios me buscan, los medios locales. Me dice, quédate piola porque estamos en todos lados, quédate piola porque le comenzamos porque todavía te queda una. Entonces yo le dije, esto nos van a matar. O sea, más vale lo hago visible y bueno, si me matan, me matan. Yo por mi hija la vida. Y eso sí que yo sí por mi hija la vida, ¿entendés? No como cierta persona que dijo, ay, yo por mi hijo doy la vida y ahora lo sacrifica. Ahora, ahora él tiene la culpa. Él es el único culpable y ella es inocente. Claro. Bueno, Gloria, le mandamos un beso. Reiteramos entonces la convocatoria para este 2 de julio que se va a cumplir el primer mes. Sí, en el puente Chaco Corrientes. Nos vamos a concentrar en la última rotonda. Ahí vamos a caminar hasta el puente. Tienen todo lo que quieran poner de rosa, cartelito, bandera, flores, lo que quieran poner. Este puente tiene que quedar rosa. Como símbolo de amor, como símbolo que representa a Cecilia porque ella era como se llama Lady Pink. O Miss Brillatina. Así que mucho brillito porque se llamaba a los brillitos. Ella era muy Susanita. Ella era muy, o sea, vos la conocías a mi hija. Y decías, es Susana Jiménez o era Florencia a la vez. Eran así, tenían ese humor, esa chica. Claro, una mujer con mucha luz se la pudo ver en las fotos. Sí, sí, todo el día. Amaba la vida. Era una comediante por naturaleza. Yo siempre le decía, vos tenés que hacer comedia. Bueno, y convocando también a todas las plazas de las provincias. Todo el país, todo el país con la camiseta de Argentina y vamos por Cecilia. Que no es un infugio y que no hagan ni radicales, ni peronistas, ni del PRON, ni del CERN, ni del CRON, ni del TRAN. Dejen todo en la casa. Y salgan como argentinos, como padres, como hermanos, como novios, como tíos. Como alguien que el día de mañana te van a sacar una hija. O podés ser muy el próximo desaparecido. Porque también hay Cecilios. Claro. Gloria, hubo una confesión de la mano derecha del Clan Sena. ¿Qué pasó con eso? Porque se quebraron en los últimos días. No sé, no sé, no sé. Porque para mí me están armando otro... Porque, por ejemplo, Patricia Cunha está libre y ella estuvo al... ¿Cómo se llama? A César escondido durante dos días. Y él era un prófugo de la justicia. Si yo tengo escondido a un prófugo de la justicia durante dos días, me meto en presa. Pero ella está libre. Después, hay gente que me mandó... Porque a mí, yo no sé nada, pero la gente me manda, ¿no sabe usted? Y entonces me mandaron que me dijeron, ojo, ¿por qué no investigas quién es la que está interviniendo, como se llama, la fundación? ¿Y quién es mano derecha de quién es? ¿Y a quién, a quién la me la agota? Entonces, como se llama... Pero yo no sé, tengo monosco, así que para mí puede ser Pepe Sigrián, ¿entendés? O sea, no tengo ni idea. Claro, declaró también Fabiana González, declaró justamente ayer ante los fiscales, dijo, vi un bulto envuelto en una manta y salí corriendo. ¿Usted tuvo la oportunidad de poder identificar algo? Porque se apareció también en las redes sociales un crucifijo, un anillo, que supuestamente... Casi todo se reconoció y es muy fácil reconocer, porque hay, incluso hay fotografías así que... Sí, sí. ¿Ese anillo es de Cecilia, Gloria? Sí, sí, en sentido, sí. Y la aliancita que sosteníamos. ¿Y qué pasó? César se llevó la alianza, pero... O sea, César se llevó una niñita a Cecilia para sacarle el tamaño. Pero al final hizo de cualquier tamaño. Y ella siempre se reminaba de que le quedaba grande. Entonces usaba por delante una aliancita chiquita para que le sostenga el cintillo. Así que era no grande ella. Bueno, Gloria, dentro de todo el dolor le mandamos un beso detrás de usted. Esa leona, como le decía. Muchas mamás también sacan esa fuerza, ¿no? Yo sé que usted necesita... Cuando te tocan un hijo y te amenazan a tocar el otro hijo, y bueno, sacame la vida. Má vale, sacame la vida. Vení y matame, má vale. Claro. Porque yo te la voy a pedir a la muerte. Y encima yo tengo más huevos que cualquier hombre. Bueno, le mandamos un beso y el respeto que se merece desde América Tucumán. Gracias por atender a la producción y vamos a seguir en contacto con usted. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gloria Romero, mamá de Cecilia, este caso que sigue conmoviendo a todos los argentinos y convocando, por supuesto, a una marcha pacífica. Con la camiseta de la selección argentina, con los colores rosas, como para pedir justicia, exigir justicia. Y que se esclarezca este caso.